¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas, muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal, se lo digo cada vez que nos encontramos aquí en YouTube. Semana con semana mi productor le está poniendo una lista, una encuesta, breve encuesta, en donde usted puede decidir cuáles son los temas que vamos a abordar esta semana. Si a usted le gusta votar por alguno, también sírvase de poner alguna pregunta de algo que le genere interés justamente de ese tema y con muchísimo gusto les vamos a estar respondiendo aquí en los programas. Y esta semana el tema ganador fue el miedo al compromiso, pero por mucho, por mucho, porque la verdad es que no me sorprende, es un tema que nos llega a brincar a los ojos a la cara a muchos de nosotros. Y creo que el principal ámbito en el que se presenta esto como un problema tendría que ver en las relaciones de pareja, pero también vamos a poder hablar un poquito sobre el miedo al compromiso, por ejemplo, para empezar a tener familia, cuando a veces ya estamos cómodos con nuestra pareja, pero no queremos empezar a tener más responsabilidades. O por ejemplo, cuando estamos empezando en un aspecto laboral, hay muchas opciones en las cuales ese miedo al compromiso se nos puede atravesar para empezar una empresa, para empezar un proyecto. Pero fíjese cómo esto es algo más común que sea un problema para la persona que lo está viendo de fuera que para la persona que tiene miedo al compromiso como tal. La persona que tiene miedo al compromiso por lo general va a tener una lista de razones larga. No nada más es tengo miedo a comprometerme, como alguien podría decir, tengo miedo a las arañas, como si fuera una cuestión fóbica. No es eso lo que estamos viendo ahí, sino a todo lo intrincada que se puede volver una situación. Y esto resulta ser un problema para los de afuera, para la persona que no está intentando comprometerse, pareciera que las cosas van más tranquilas. Sin embargo, esto también llega a afectarnos de manera profunda en nuestras relaciones interpersonales. Vamos pensando primero para la persona que está afuera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de una amiga, de un amigo? Es que mi pareja tiene miedo al compromiso. ¿Y qué es lo que está queriendo decir con esto? Podríamos empezar porque no quiere formalizar nuestra relación. ¿Por qué alguien no querría formalizar esta relación? Nos podemos ir un poquito más adelante y decir, es que tal vez ya estamos en una relación, pero no quiere que nos casemos. Note cómo dice hay una diferenciación entre formalizar una relación y casarse. Porque formar una relación puede venir desde hablar de la fidelidad, desde tener ese contrato hablado, explícito con la persona, de que en esta relación solamente somos tú y yo. Hay muchas personas que no pueden o no quieren vivir así sus relaciones personales. Y hay un montón de razones. Vamos a poder hablar de algunas. Pero acá, como le digo, vamos pensando primero para la persona que resulta el problema. Para esa persona que quisiera que su pareja se comprometiera, pero la otra persona no lo hace. Porque le aseguro que muchas de las personas que pueden estar viendo el video van a decir, sí, sí, justamente. ¿Cómo le hago para que se le quite el miedo al compromiso? Y esto primero tendríamos que analizarlo desde uno mismo. Fíjese. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando alguien no quiere comprometerse en una relación con nosotros? Al nivel que usted guste. Es muy probable que lo que nosotros estamos ofreciendo en la relación no sea suficiente para la otra persona. Y eso tal vez es algo duro de decir, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero está el amor, está la expectativa, está todo lo demás. Pero a veces nos hacemos miopes de lo que estamos pidiendo con un compromiso. Principalmente si estamos hablando de casarnos con alguien. Desde el lado de los hombres, ¿no? Hay muchas personas que al momento en el que van vinculándose de esa manera con la mujer, llegan a un sinfín de exigencias. Así como si ya tuviéramos ahora sí nuestra licencia de pedirle todo lo que no nos gusta a esa otra persona que lo cambie, ¿no? Por ejemplo, yo ya no quiero que trabajes, ¿no? Yo ya no quiero que salgas con tus amigas. Yo ya no quiero que veas a tu familia. Y eso, fíjese cómo se acaba viviendo como si fuera el compromiso. Porque comprometerte conmigo es que yo sea la única persona y que yo debería de controlar tu vida. Y ahí es justamente en donde le digo que es muy probable que lo que nosotros estamos ofreciendo no sea del interés de la otra persona. Que lo único que le está gustando de la relación es esa parte en donde no se tiene este compromiso, ¿no? Otra vez entre comillas, porque el compromiso tendría que ver más con lo que la otra persona está entendiendo como el control de su vida, ¿no? También para muchas mujeres el entrar en una relación ya más bien formalizada como casarse involucra la responsabilidad casi cívica de empezar a tener niños, ¿no? De empezar a embarazarse. Y hay muchísimas mujeres que no tienen eso como una meta en su vida, ¿no? Y que la relación que se está llevando, pues está muy bien hasta que empiezan a llegar a esos otros factores para los cuales tal vez no existe el deseo, no se sienta que se está preparada, posiblemente la pareja no nos dé la seguridad para tener ese tipo de relación, ¿no? Porque uno podría decir, la verdad es que muy bien que nos vamos de vacaciones, muy bien que platicamos, muy bien el sexo, ¿no? Muy bien todo lo demás, pero no me gustaría que empezáramos a tener hijos porque sé que esta personita que está conmigo no se va a levantar una sola vez en la noche a cambiar un pañal, ¿no? Que va a ser algo que me voy a tener que aventar yo solo, ¿no? O yo sola más bien. Y no me siento apoyada en ese lado, por lo tanto, no quiero tener hijos con esta persona. Y ahí, fíjese cómo podemos estar frente a una fractura fundamental en la relación. ¿Por qué? Porque este tipo de situaciones se alargan, por lo general, por muchos años, ¿no? Bajo la expectativa de que en algún momento tú accedas a hacer lo que yo quiero. Y esto a muchísimas personas las acaba haciendo sentir como que desperdiciaron su vida con la otra persona, ¿no? Porque yo estaba esperando el momento en el que si me dijeras que nos íbamos a casar y que yo quería tener familia, ya llevamos cinco años, diez años de pareja y nunca quieres llegar a ese punto. Y ya me hiciste perder toda mi juventud, ya me hiciste perder cinco, diez años de mi vida. Y esto se vive como una injusticia. Pero fíjese cómo ahí otra vez aflora esta parte del egoísmo con el que se está viviendo ese compromiso. El problema resultó ser pues para una persona. Ahí vamos a poder hablar un poquito cómo también se volvió un problema para el otro, porque vamos pensando que esa relación no fructificó y que se estaba sosteniendo bajo una expectativa falsa de algo que no iba a suceder. Que tal vez, ¿no? Si fuimos totalmente honestos, bueno, yo no me quiero casar porque yo no quiero tener familia en este momento de mi vida, pero vamos viendo qué pasa después. Ahí no hay nadie que se esté engañando, ¿no? Y si en diez años, quince años no hemos cambiado de opinión, la otra persona no estaba amarrada, ¿no? La teníamos clavada al piso para que no se fuera. Y esto era parte de nuestra condición, era lo que nosotros podíamos ofrecer. Y la otra persona también tuvo toda la libertad de irse en cualquier momento. Se vuelve una cuestión muy compleja porque mientras más tiempo pasamos con alguien, más nos empezamos a vincular, se empieza a volver parte de nuestra vida y dejar esas relaciones cuando han pasado tanto tiempo es sumamente doloroso, ¿no? Y va marcando el paso para las relaciones futuras. Pero si se fija, el problema ahí lo tendríamos que pensar desde nosotros. Si usted se quedó pensando, bueno, ¿cómo le hago para que sí acepte la relación? No me está escuchando, ¿no? Ese es el punto. El punto es que hay algo en nosotros que seguramente no está cuadrando con la expectativa del otro. Y esto puede ser una bandera, ¿no? Que nos está señalando que tal vez por ahí no nos deberíamos de ir. Que tal vez si eso es lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Si al año, si al tiempo, ¿no? Esta persona no quiere formalizar, no quiere irse a vivir conmigo, no quiere que compartamos ciertas responsabilidades, no va a querer después, ¿no? Y ahí tendríamos que poner en la balanza que pierdo y que gano si me voy de aquí, ¿no? Si parte de mi expectativa es formar ese tipo de vínculos con las personas. Con esa persona estoy viendo que no se va a poder. Y vamos pensando también, ¿no? En cómo puede venir la causa, no nada más porque no cuadren con algunas de las cosas que tenemos nosotros, ¿no? Como estas exigencias, ¿no? De que tú te salgas de trabajar y hagas y la otra persona se está viviendo a medias del camino. Sino que también puede venir desde lo que está obteniendo el otro por mantener a medias esa relación, si lo pensáramos en ese sentido. ¿Por qué? Vamos pensando otra vez en esta situación del hombre y de la mujer, ¿no? En donde si yo te pido que te cases conmigo, es muy probable que no llevemos el mismo nivel de vida que llevas tú en donde estás viviendo ahorita, ¿no? Si nos ponemos en un momento temprano de nuestra vida, pensemos que todavía se está viviendo con los padres. Y que los padres, pues bueno, pagan renta, pagan luz, pagan el súper, pagan todo y yo lo único que tengo que hacer es trabajar y me gasto mi dinero en mis vacaciones, en lo que yo quiera. En el momento en el que yo me case, esa ilusión se va a romper porque voy a tener que empezar a ser responsable de mis cosas. Y se intenta mantener esa situación idílica en donde no necesito trabajar, ¿no? Sigo extendiendo mi adolescencia porque es lo que está sucediendo. Tengo una relación, si somos novios, si no somos fieles, pero no me quiero salir de casa a mis padres porque voy a perder un montón de cosas. Yo no quiero salir para ser pobre contigo, ¿no? Y ahí, fíjese cómo, si va desde la otra persona, podríamos decir, bueno, es que nosotros no le estamos dando la seguridad económica, ¿no? Y por ahí hay como ciertos discursos rancios de, si tú quieres sacar a mi hija, le tienes que dar la misma, el mismo nivel de vida que le doy yo. Pues yo se digo, a ver, pues yo no voy a adoptar a su hija, yo me voy a casar con su hija. Yo lo que quiero es hacer una pareja y una familia. No, no adoptar a nadie y darle el mismo nivel de vida. Ya, desde ahí vamos pensando en cosas distintas. Pero, fíjese, como en esa situación, esta persona está viviendo la relación a medias, ¿no? Y esto resulta ser algo sumamente doloroso para nosotros. ¿Por qué? Porque pareciera que estamos totalmente comprometidos, que sí, efectivamente, no somos fieles, ¿no? Estamos en una relación monogámica, solamente tenemos sentimientos amorosos el uno por el otro, ¿no? No hay más personas, pero no quiero vivir una relación completa contigo. Eso es lo que nos está diciendo esta otra persona, ¿no? No quiero dejar esta comodidad por la incertidumbre de vivir contigo. Y ahí, uno, otra vez, no porque haya una manera correcta de vivir, ¿no? Es algo que nos tenemos que plantear de una manera muy seria, muy seca. ¿Hasta dónde yo estoy cómodo con esto? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Va a estar viviendo con sus padres todo el tiempo? ¿No vamos a compartir una casa? ¿Qué es lo que me está proporcionando esta relación? Por más que nos queramos, porque justamente ahí es en donde nos estamos engañando, en el pensar que en algún momento va a cambiar esa situación. Y ahí, si no empezamos a hablar de cosas bien concretas, ¿no? Y con tiempos límites de lo que va a suceder, por más que nos duela, vamos a tener que dejar esa relación, porque no va a fructificar hacia donde nosotros queremos. Esto siempre es un duelo. ¿Por qué? Porque nos vivimos como que la relación que hicimos con esa persona es la única que vamos a tener, que es que ya le invertimos demasiado tiempo, ¿no? Y que ahora echarme para atrás va a ser desperdiciar eso. Y esto es lo que más nos va dejando atrapados en estas situaciones, porque fíjense nada más el concepto que nos vamos haciendo. He desperdiciado mi tiempo. Si usted la pasó bien, amó y se sintió amado, no desperdició nada. Nada. Lo único es que no cumplió el término que usted estaba esperando, ¿no? No fue para siempre, ¿no? Nada es para siempre, pero a veces queremos extenderlo lo más que se pueda. Entonces, los años, los meses que usted pase ahí, pues realmente no es un desperdicio, ¿no? En donde tendríamos que empezar a poner más bien alertas es en nuestros ciclos de vida, ¿no? Yo en qué momento de mi vida, si yo en algún momento me estoy planteando que me gustaría tener una familia, que me gustaría vivir de cierta manera, y esto ya se está extendiendo demasiado, ahí es bastante válido empezar a hablar de esas prioridades en nosotros, que también podríamos pensar que es algo enteramente egoísta de nosotros, ¿no? Porque pues, ¿cómo es eso de que quiero tener hijos o quiero tener familia? Pues, por lo general uno debería de pensar que ese deseo viene de quiero tener una familia contigo, ¿no? No es como que quiero tener una familia, no es como que quiero adoptar un perro y necesito a alguien que también pague las croquetas, porque ya desde ahí ya estamos torcidos también en nuestra intención, ¿no? Sino que es querer tener una familia con esa persona, y si esa persona no quiere tener una familia con nosotros, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a renunciar a esa parte de nuestro deseo por disfrutar la compañía con esa persona, si nos resulta así de agradable, y tener bien entendido qué es lo que estamos sacrificando en el camino, ¿no? Porque ya después de eso, si nada más lo estamos guardando para quejarnos ya que estemos viejos, va a ser una relación bastante amarga al final, ¿no? Porque desde que yo siempre quise, yo tú nunca me dejaste, bueno, entonces ¿para qué nos quedamos, no? Que nos estaban otra vez sujetando con esposas, pero lo debemos de plantear desde nuestra expectativa. Tal vez mi marido no quiere tener, o mi novio no quiere tener hijos, no quiere tener una familia conmigo, ¿no? Y yo pues tal vez decida quedarme con él a pesar de eso, o tal vez no sea suficiente, ¿no? Y sea doloroso para mí pensar que esa persona no quiere tener una relación de ese tipo conmigo, entonces cambio mi camino. Pero si se fija cómo ya se vuelve una cuestión muy diferente, que no es que estemos hablando de el miedo al compromiso como si fuera alguna gripa que se nos pega, ¿no? Y es que es el mal de esta generación, esta generación no se quiere comprometer con nadie. Vamos a entender cuando se habla de eso de las generaciones, que este tipo de compromisos, ¿no? Principalmente a estabilizar una relación más formal, viene encargadas de un aspecto económico innegable, ¿no? En donde para muchos adultos jóvenes vivir con sus padres no es una, no es un lujo, sino que, como lo podríamos decir, es una necesidad por el tipo de trabajo que se está teniendo. Pero ahí también vamos a meternos un poquito más en esa parte del deseo inconsciente, porque hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo, ¿cuándo me voy a rentar una casa? ¿Cuándo voy a comer lo mismo? ¿Cuándo me voy a dar unas vacaciones como las que me doy viviendo con mis padres con mi sueldo, ¿no? De, pues, no, no, no me cuadra. Mis padres vivieron en un momento económico muy distinto de bonanza, ¿no? Si nos queremos plantear desde ese lado, pero entonces yo nunca lo voy a poder tener. Y fíjese, entonces ahí cómo se vuelve una respuesta más bien infantil. Entonces nunca me voy a salir de casa de mis papás. A ver, no, espérate, ¿no? Estamos sacrificando nuestros gustos, nuestra comida, que nos estén comprando ropa, que nos lleven de paseo, por vivir como adultos, posiblemente en una situación precaria, si lo quisiéramos pensar así, ¿no? Que vamos a tener un apartamento pequeñito, que vamos a tener que pagar renta entre dos personas, que vamos a tardar un rato, un buen rato seguramente, en empezar a tener un patrimonio. Pero estoy catafixiando, ¿no? Es palabra mexicana esa. Estoy cambiando, intercambiando la posibilidad de vivir una relación completa por la comodidad que vivo con mis padres. Y esto es algo que nosotros también tenemos que prestar atención, tanto si es nuestro caso como si es el caso de nuestra pareja. Porque fíjese, ahora sí, el nivel de independencia que va a tener esa persona, en donde está sopesando, por un lado, su independencia, ¿no? Y por otro lado, el estar mantenido de los padres. Entonces, ¿hasta dónde podríamos confiar en una persona así para sostener una casa? ¿No? Y también, si es nuestro caso, ¿no? Es muy probable que si nosotros no nos sentimos con la fuerza o con la seguridad de salir, de hacer nuestras cosas, aunque nos vaya malito al principio y posiblemente un buen rato, si no nos sentimos con esa fuerza, ¿qué es lo que nosotros estamos ofreciendo en una relación? ¿No? Estamos haciendo una relación de adolescentes extendida, que no nos permite vivir enteramente, ¿no? Y ahora sí, podríamos pensar que eso es el mío al compromiso, pero si se fija, es una renuncia. Cualquier situación. Y pensando un poquito más en esa situación de la renuncia, vamos hablando un poco sobre estas otras relaciones en las cuales no es tanto casarnos, sino formalizar nuestra relación, dejar de ser amigobios, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Porque esto también es una raíz de sufrimiento para muchas personas. ¿Por qué mi pareja o mi, pues nada más le podemos decir pareja, no quiere formalizar conmigo, ¿no? ¿Qué está mal? ¿Qué está pasando? Porque luego por ahí, también dentro de la encuesta venían, venían algunas preguntas que era como, ¿qué pasa con las relaciones abiertas, no? Y esto pareciera que cada vez se hace más común, porque si se fija, viene de la mano de un supuesto discurso de diversidad, ¿no? Y de liberación sexual por parte de la mujer, ¿no? Y esto se acaba pervirtiendo en el asunto, ¿no? Yo cuando me acuerdo del asunto de la libertad sexual de la mujer era cuando era como un problema tomar antibióticos, óigame, ¿no? Tomar anticonceptivos, ¿no? No porque quisiera acostarme con todo el campus de la universidad antes de decidir cuál es el que me gustó más. Ahí ya estamos viendo una cosa muy distinta, ¿no? Y estamos viviendo otra vez desde un punto en donde no está puesto en ningún lugar la renuncia. Y esto también va sucediendo para con los hombres, ¿no? Fíjese cómo lo único malo es que ahí socialmente pareciera que a los hombres se les daba licencia desde antes de hacer eso y ahora pareciera que la libertad sexual es comportarse como los hombres que antes lo hacían malamente también de esa forma, ¿no? Fíjese nada más cómo estamos trivializando la unión con una persona en el pensar que alguien, uno como hombre, debería de acostarse con todas las mujeres que pueda a su paso para al final encontrar una mujer con la cual sentar cabeza. Fíjese nada más qué ideas tan primitivas, tan cavernícolas, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Cuál era la intención? Regar de hijos el mundo, ¿no? O comprobarnos nuestra virilidad o ¿cuál es el punto? Porque ahí, como les digo, estamos desvirtuando la situación de unirnos con alguien. Se está desvirtuando la unión en la sexualidad también, ¿no? Porque no es como andar chocando la mano. Es una situación íntima de cercanía con el otro y se acaba viviendo de esa manera. Entonces, uno podría pensar que parte de este discurso de diversidad va generando este tipo de relaciones y tal vez no estemos equivocados, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Es una situación de miedo al compromiso en las nuevas generaciones o estamos viviendo más bien sin empezar a esclarecer cuáles van a ser las renuncias que tenemos que tomar para vivir como adultos? Pero de eso vamos a hablar en el siguiente vídeo. Así que si a usted le va gustando el tema, no deje de buscar los vídeos. Salen los lunes y los jueves a las 11 del día del horario mexicano. Suscríbase si aún no se ha suscrito ya. A veces suben esos números. Me sorprende. Lo sigo diciendo, pero en serio que me sigue sorprendiendo, ¿no? Pónganos sus comentarios. ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Aquí hacemos una conversación entre usted y yo. Me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.